Este es un mensaje de Anónimos a la Brigada de Investigaciones Tecnológicas Española. Querido Lacayo de la Mordaza, somos Anónimos. ¡Vaya sorpresa! Así que la cúpula de Anónimos ha caído, ¿de verdad? Nos congratula la popularidad que con la inestimable ayuda de la estupidez de tus siervos, nos otorgáis. ¿Sabéis qué es el efecto Estrelsan? Por cada uno de nosotros que caiga, mil más se sumarán a la lucha en pro de la libertad de expresión y la neutralidad de la red. Por cada página web que se cierra, 10.000 nuevas se crean para garantizar que la información que se intente censurar brevarezca. Por cada nuevo sistema propietario que se lanza al mercado, se han escrito 100.000 líneas de código abierto. Millones de sinergias en pro del movimiento Anónimos se generan espontáneamente a lo largo y ancho del planeta en este preciso momento. ¿De verdad cree el mesio que puede detener el pensamiento colectivo? ¿Vosotros, ignorantes de lo que Anónimos significa, vosotros, ignorantes de lo que Anónimos representa, habéis sobrepasado el límite de la manipulación informativa por la patética representación Tejal a la que recientemente hemos asistido. Con vergonzosa obscenidad habéis ensuciado nuestra causa, repudiándonos a la categoría de terroristas en otro vano intento de manipulación que nadie va a creer. El pueblo estará siempre con nosotros, porque nosotros somos el pueblo. Anónimos es el latido de una mente colmena que se autogestiona por sí misma. Anónimos es la consecuencia de la manipulación a la que los gobernantes nos someten. Es la descompresión natural de la opresión del pueblo. Anónimos es un pensamiento de cambio que nada ni nadie podrá parar. Es la revolución de la conciencia del siglo XXI. Anónimos es la idea detonante que despierta la mente narcotizada del pueblo. Anónimos es el temor que reside en la mente corrupta del gobernante que censura y manipula información a sus gobernados. Anónimos es cualquier mente que lucha por despertar al engaño que mengua nuestro libre alberrío. Anónimos es la singularidad. El evento. El despertar de la conciencia. Ellos escriben las leyes. Ellos hacen las trampas. Nosotros hacemos justicia. La guerra en bro de la libertad continúa. Nuestro intelecto se afina ahora sobre vuestras cabezas. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos.